los edificios parecen como uno como unos bloques uno puestos uno arriba del otro mire unos diseños raros unos diseños raros como unos bloques puestos uno arriba del otro como unos diseños raros ¡Vale! 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 ¡Vale, mi hijo! ¡Vale, mi hijo! ¡Vale, mi hijo! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! 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 Y te voy a ir, y me entiendo y me te voy a servir, tú me gustar. Y te voy a ir, y te voy a ir. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.